Museo Thyssen-Bornemizza. Juan de Flandes. Retrato de una infanta. Formado en gante y brujas, Juan de Flandes llegó a España para trabajar al servicio de la reina Isabella Católica. Su estilo flamenco se templa con la influencia de las corrientes italianas, llegando a un tipo de pintura de formas suavizadas muy en la línea de Gerard David. Las dotes de retratista acercan a este pintor a los más grandes de su época. Aunque realizó importantes retablos de temas religiosos, como pintor de la corte fue retratista de la reina y seguramente de otros miembros de la familia. La mujer cuyo retrato forma parte de la colección podría ser Catalina de Aragón, infanta de España e hija de los reyes católicos, casada con Enrique VIII de Inglaterra, quien poco después se divorciaría de ella, lo que causó la escisión religiosa anglicana. El museo posee también un retrato de este rey realizado por Holbein, que se puede contemplar emparejado con éste. La ejecución es de una gran calidad, resultando un acabado armónico y lleno de belleza. El detallismo propio de la escuela flamenca, que en este retrato se aprecia en el cabello y en los adornos del vestido, no quita unidad a todo el cuadro, que aparece como bajo un velo que suaviza los contornos. La sabia combinación cromática acompaña y realza el tono dorado de la piel de la retratada. La luz viene de frente del personaje, desde su izquierda, y hace brillar el traje blanco y los cabellos rubios recogidos con unas cintas. La sombra de la figura se arroja sobre la pared del fondo, que a su vez queda enmarcada por otra sombra, en el vértice superior y en el derecho, como si la luz llegara a la infanta a través de una pequeña ventana situada muy cerca de ella.